Ayer de nuevo tuve la oportunidad de dirigirme a ustedes. Hoy el tema ya es más específico de cuál es la labor que se realiza desde la Fiscalía Junta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Mi presentación no va a ser tan divertida como la de los compañeros de la Policía, porque ellos hacen el trabajo divertido y a nosotros nos toca el trabajo no tan divertido, porque el trabajo de la Fiscalía pues inicia cuando la policía se nos acerca con alguna información y a partir de ahí la Fiscalía empieza y hace ese análisis de esos hechos y a determinar a partir de esa denuncia o noticia crimen o esa información confidencial que ingresa, bueno, hacia dónde podemos dirigir la investigación, a partir de esa información qué herramientas de investigación se pueden utilizar y a veces les cuento, tal vez adelantándome un poco, que la denuncia no se entra nada más con un número de teléfono y un nombre, nombre, no apellido, y verás que con eso muchas veces se ha logrado llevar todo ese proceso de investigación hasta terminar en un operativo como el que les acaba de exponer el compañero de la Policía Profesional de Migración. Les decía que lo mío no es tan divertido porque, bueno, voy a pasar muy rápido algunas diapositivas porque en todo caso la presentación va a quedar ahí a disposición de ustedes. Esos son los cuatro temas que de manera general voy a tratar. Y digo general porque me voy a centrar un poco en la parte final de la presentación que tiene que ver con los desafíos de la Fiscalía. Bueno, esas investigaciones que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar en horas de la mañana y lo que nos presentó tanto la Policía Profesional de Migración como la IJ, obedecen o se deben ajustar a un marco normativo. Y vamos a ver de una manera muy rápida ese marco normativo. Pero antes así, nada más les voy a resumir. Ese trabajo que se ve, que es el trabajo conjunto Policía-Fiscalía, detrás de ese trabajo hay un grupo de 23 personas, si no me equivoco. Y aquí en números, este es el recurso humano que tiene la Fiscalía, somos siete funcionarios, cuatro fiscales y tres personas que están en el apoyo técnico y administrativo. Entre Policía Profesional de Migración y Organismo de Investigación Judicial son 13 personas, son 18 personas, tres de la Policía Profesional de Migración y cinco del Organismo de Investigación Judicial. Entonces, estamos hablando que en total el recurso humano que trabaja este tema a nivel nacional, porque las investigaciones son a nivel nacional, somos 23 personas. Y esto no es que esté sacando el violín, ni nada por decirlo, es simplemente una realidad. Y no es para justificar, pero sí para que ustedes entiendan que las investigaciones son complejas, que terminan en operativos tan grandes y del tamaño que explicaba el señor Madden, y que por supuesto que la Fiscalía también tiene que buscar el apoyo en otros compañeros a nivel nacional. Los delitos que investiga, básicamente los principales son trata y tráfico, pero por lo general las investigaciones nuestras se cruzan con el delito de prosenetismo, a veces una denuncia nos ingresa como adopción irregular o como trata de personas con fines de adopción irregular, y durante la marcha, a partir de los actos de investigación que bajo la dirección funcional de la Fiscalía realiza la policía, pues se puede ir determinando si estamos ante uno u otro. A manera también de comercial, a partir de junio de este año, la Fiscalía de Trata también está investigando los delitos relacionados con imágenes de abuso sexual a personas menores de edad, lo que en nuestra legislación se denomina pornografía infantil. También estamos ya con algunos casos que pareciera que podríamos ya llevarlos a la parte importante, que es la parte operativa, porque la investigación puede estar bien dirigida, puede tenerse información, pero si al final esa investigación no se hace un operativo donde se logre recuperar evidencia y donde se logre identificar personas y detener a estas, pues realmente la investigación no tuvo mayor éxito. El marco normativo, tal vez hay un marco normativo internacional y nacional que es el que ha ido perfilando a partir del año 2000 de la legislación nuestra. A nivel interno, el artículo 172 en el tema de trata de personas ha sufrido varias modificaciones, siendo la última el 24 de mayo del año 2018 y el delito de tráfico ilícito de migrantes, pues básicamente no ha sufrido mayores modificaciones, excepto que en el marco de la ley de 90-95 se introdujo una figura específica que es el tráfico ilícito de personas nacionales, que es el artículo 249 bis. En la mañana, con los casos que se expusieron de trata de personas con fines de tráfico ilícito de órganos o de extracción ilícita de órganos, se habló un poco de la ley. La ley 92-22, esta ley se promulgó en el año 2014, precisamente después que se dio la investigación y que se descubrió el caso este que expuso Henry Madrigal, porque se encontraron que habían algunos elementos en la normativa de salud y en el propio tipo penal que debían ser revisados. Sin embargo, revisando los artículos, tanto el 172 como el tipo común, que está en el Código Penal, porque el Código Penal nuestro tiene este delito y no se refiere a personas, sino nada más al tráfico de órganos, no de personas, que en este caso, las investigaciones que ha realizado la Fiscalía tienen que ver con órganos o que se extraen a personas ya fallecidas, no de personas vivas, entonces por eso es tráfico de órganos. Siempre hay que estar revisando qué tanto se puede aplicar la norma o la reforma o los elementos que se consideraron cuando se determinó una reforma legislativa. Y yo reviso la ley, reviso el tipo penal de tráfico de personas con fines de extracción ilícita de órganos y me parece a mí que donde más se debe preocupar, en este caso, toda la institucionalidad y por supuesto el Ministerio Público y las instituciones, en este caso de salud, que es donde podría, o donde se piensa que podría darse este tipo de actividad, es en reforzar los controles que a nivel administrativo y desde los controles internos puedan tener los centros de salud donde se atienden y se realizan los trasplantes. Sin embargo, a partir de esta ley ya está normado y existe una serie de mecanismos que obligan a los centros de salud de los diferentes niveles de la Caja Costarricense de Seguro Social a establecer y a reportar y hay una lista nacional de qué personas requieren un trasplante, por ejemplo, de riñones o de hígados. Entonces, digamos que esos son elementos que de alguna manera se traducen en factores de prevención y de protección si se requiere, porque hay una garantía de que por lo menos en el sistema de salud la persona que requiera un órgano va a estar en una lista, que esa lista va a ser manejada con ciertos criterios y en el fondo, de alguna manera, no va a implicar que pueda acceder a un trasplante de un riñón o de hígado la persona que tenga recursos para pagar la operación. Entonces, a mí me parece que como está funcionando esta ley en el ámbito de la salud pública está bien. Yo me pregunto si habrá otro nivel de actuación más en lo privado o más fuera de esta regulación que establece esta ley y podría ser un aspecto que habría que revisar. En cuanto a la adopción irregular, a la que mencionaron también en la mañana, hay una ley, en este caso el Código de Familia establece la posibilidad de que se realicen adopciones directas y no hay ningún problema. La adopción directa, siempre y cuando se ajuste a los requisitos que establece el Código de Familia, es totalmente legal. ¿Cuándo es que no es legal? Cuando se cumplen, cuando no se cumplen esos requisitos, pero además encontramos que en ese proceso se dio algún vicio en el consentimiento. O sea, la persona en este caso que dio en adopción al bebé de alguna manera fue engañada, hubo fraude, hubo cocción, hubo amenaza, hubo engaño, hubo una situación de vulnerabilidad que fue la que determinó que esta persona entregara en adopción a ese bebé. Estos son los tres protocolos que tienen, que están relacionados con el tema de trata y tráfico. Esto tampoco es como para detenernos, en todo caso, como les dije, van a tener acceso a la presentación porque y además yo no quiero centrarme, ya me quedan diez minutos, no me suena la campana, pero bueno, ese sistema de fichas es abrumador porque por lo general el tiempo siempre es poco y esto me lo va a reconocer los que han estado acá. Usted de repente siente que va por la mitad y ya le quedan cinco minutos y entonces empezamos a correr. Vea, yo no sé si ayer lo mencioné, pero yo siempre hago mucho énfasis en que cuando hablamos de trata y tráfico no podemos tener esa mirada de que sólo este tipo de delincuencia ocurre en el marco del crimen organizado. Porque en este momento yo les puedo decir que la Fiscalía tiene por lo menos diez causas abiertas donde la dinámica en la que ocurren los hechos y las personas que intervienen en esa delincuencia no obedecen a esa definición de crimen organizado que estaba aquí. Que habla de una estructura, de la participación de dos o más personas, etcétera, etcétera. En la mayoría de casos que la Fiscalía está tramitando en este momento lo que tenemos es a una persona víctima o dos personas víctimas y quien realiza la actividad ya sea en algunos casos de tráfico que se ven menos casos de tráfico donde sólo sea una persona porque el tráfico tiene una dinámica que por implicar ese ingreso y traslado de una frontera hasta la otra siempre va a requerir la colaboración de terceras personas para el traslado o para el alojamiento. Pero en los casos de trata muchos encontramos que la actividad la realiza una sola persona, una persona es la que capta, otra, esa misma se encarga de hacer el traslado, esa misma hace las coordinaciones para que la persona salga del país y se ha trasladado de un lugar a otro, ella incluso puede ser que se traslade con ella y al final la lleva a un determinado lugar donde se va a materializar la explotación y ella misma va a ser la que está a cargo de realizar esos actos de explotación. Estos son temas fundamentales o que por lo menos a criterio de la fiscalía son fundamentales cuando hablamos de estos delitos el tema de derechos humanos, las modalidades que pueden ser crimen organizado o en su modalidad doméstica y el tema de género. No me voy a detener mucho explicando esta diapositiva, básicamente creo que ya se ha hablado bastante de cuál es el… Yo no sé si se podrá hablar de perfil de víctimas, pero sí tenemos que cuando hablamos de víctimas que están en explotación sexual, por lo general estamos hablando de mujeres y niñas y que en muchos casos cuando hablamos de trata laboral a veces pensamos que esa diapositiva que está en el margen derecho de ustedes no podría ser trata laboral porque más nos recuerda de una fábrica en la que podría estar trabajando una gran cantidad de personas y sin embargo detrás de esa imagen podríamos tener una situación donde se esté dando la explotación laboral en alguna de sus modalidades. Y aquí, aunque ya supongo que ahorita me van a decir que me quedan cinco minutos, pero aquí voy a tomarme el tiempo para hacer un comentario que a mí siempre me gusta hacer y es el siguiente. cuando hablamos de trata con fines de explotación laboral digo sexual de acuerdo a como está establecido el artículo 172 que no nos habla de prostitución nos habla de explotación laboral sin embargo yo quisiera saber a nivel nacional cuál es el conocimiento o el entendimiento que tienen la mayoría de habitantes de personas que habitan este país cuando hablan de trata de personas porque lo que yo mi tesis es que en la mayoría de casos cuando vemos a una posible víctima de trata lo que vemos no es a una víctima de trata probablemente tampoco veamos a una víctima a una persona víctima de prosenetismo que es la otra posibilidad probablemente lo que se vea en esa mujer que está en esa condición de explotación voy a decirlo con palabras simples y sencillas es prostitución que esa mujer está en prostitución como un acto de libertad de que ella decidió que esa era como yo estudio derecho y la otra dijo mi opción va a ser trabajar en prostitución y entonces esa es una gran digamos esa es una gran barrera que a veces existe que tiene que ver con la denuncia en la mañana hace un momento se hicieron algunas preguntas muy puntuales con el tema de la denuncia que creo yo que tiene que ver por el hecho de que por qué hay poca denuncia alguien preguntó por qué hay poca denuncia yo les podría decir que ya Henry lo dijo difícilmente las víctimas van a denunciar por muchas razones porque no se sienten víctimas porque no están en condiciones porque no confían en el sistema nadie lo ha dicho pero una una posibilidad me atrevo a decir muy grande es que las personas que están en esa situación no confíen en la administración de justicia no tengan esa seguridad de saber que van a recibir una respuesta también está la posibilidad de que algunas de ellas se acerquen a las a las instancias judiciales y no se les identifique como víctima llegó a denunciar una violación pero nadie profundizó en esa violación y resulta que la violación se da en el contexto de que estaba siendo explotada sexualmente podría ser que llegue a denunciar una amenaza una coacción y nosotros si no tenemos claro el panorama y todo lo que implica la trata de personas con fines de explotación sexual podría ser que nos limitemos a recibir la denuncia por coacción pero si además a la parte de esa denuncia tenemos que quien denuncia es una mujer que está en el comercio sexual como decimos por ahí a veces en el mejor de los términos entonces probablemente pensemos que detrás de esa denuncia hay otros intereses y el caso se pierda porque nosotros no supimos identificar y visualizar esos elementos que son propios de la trata de personas aquí les va a quedar nada más a manera de comentario esta es una revisión que hice a nivel de nuestra legislación como era el delito de trata en 1918 como estaba regulado en 1970 luego las posteriores reformas en el 99 otra reforma en el 2009 otra y en el 2018 ahí les queda en la presentación porque a mí me gusta mucho la historia y me voy a venir acá aquí me puse a buscar algunas definiciones porque de todas maneras estas serán a partir de estas definiciones es que nosotros vamos a entender si estamos o no ante una explotación y cuál es la naturaleza de esa explotación ahí me encontré hablaban de tres de tres tipos de explotación y yo agarré esa esa agarré esa esa clasificación y la tradujo en los diferentes fines que tiene la trata de personas en el artículo 173 y este es el resultado cuando hablamos de explotación laboral podríamos hablar de estas formas de trabajos o servicios forzados de otras formas de explotación laboral yo aquí nada más se los dejo como pregunta ¿cuáles serían otras formas de explotación laboral? Servidumbre esclavitud y oigan otras formas análogas a la esclavitud yo me pregunto ¿cuáles podrían ser esas otras formas o sea de esclavitud? ¿qué podría ser análogo a la esclavitud? porque nosotros cuando analizamos una denuncia un caso concreto empezamos si es laboral empezamos a revisar cada uno de estos fines a ver en cuál podríamos encuadrar esa denuncia la explotación laboral digo sexual pero para mí la explotación sexual es más que estos tres y nosotros tenemos una definición muy amplia ahora se entiende que cuando hablamos de explotación con fines de prostitución la mayoría de casos van a ser calificados como prosenitismo no como trata a menos que logremos identificar los verbos rectores los modos de ejecución que son la violencia el vicio en el consentimiento que se puede dar por coacción amenaza fraude engaño etcétera etcétera pero en la mayoría de casos lo que vamos a identificar es una situación de prostitución y cuando hablar de prostitución y de explotación sexual comercial son dos cosas totalmente distintas tal vez voy a irme todavía más adelante porque ya me sacaron la tarjeta roja y es aquí esos operativos tienen un trabajo previo que tiene que ver con lo que la fiscalía poco a poco va a ir visibilizando a partir de las reuniones de dirección funcional que hacemos con la policía y que va a ir determinando si estamos ante un caso de crimen organizado y a partir de ahí empezar a analizar cuáles son las diligencias que eventualmente nos van a llevar a lograr esa prueba que permita posteriormente ejecutar otros actos de investigación como serían el allanamiento pedir la intervención de las comunicaciones de previo y eventualmente la fase final que sería a través del análisis de la prueba recabada determinar si se cuenta con elemento probatorio suficiente para formular una acusación la policía siempre con el apoyo de la fiscalía va a realizar todas estas diligencias que esas están presentes en todos los casos que se han expuesto pero básicamente la investigación a veces empieza con un número telefónico que nos permite hacer un rastreo a partir de ese rastreo podemos identificar físicamente a una persona establecer otros vínculos después de esos vínculos si tenemos material suficiente podemos solicitar la intervención de las comunicaciones y por supuesto cuando ya tenemos una herramienta de investigación como lo es esta la investigación va a tomar un matiz porque esa nos va a permitir determinar toda la estructura criminal que está detrás de esa actividad y esto lo voy a decir tal vez un poco para responder o ampliar un poco las respuestas que se dieron en horas de la mañana con respecto a la a la denuncia Henry lo dijo con mucha claridad cuando hablamos de estos delitos son delitos de denuncia obligatoria porque son delitos de acción pública cualquier persona los puede denunciar pero si hablamos de funcionarios públicos existe una obligación en el caso de donde denunciar yo agregaría a lo que han estado a los lugares de denuncia que se mencionaron anteriormente a la fiscalía directamente para promover esta denuncia la fiscalía de trata ha establecido algunas acciones estratégicas y básicamente nosotros hemos estado tratando de en los diferentes espacios y a nivel local promover en las personas funcionarias que denuncien de manera confidencial y vea que dije confidencial y no dije anónima porque es muy diferente la denuncia anónima no me permite a mí a veces avanzar en la investigación más cuando es una denuncia confidencial si hay mayores elementos o tenemos mayores fuentes y aquí tal vez hacer énfasis en cuando la fiscalía habla de denuncia confidencial lo que le está diciendo a la persona que denuncie a través de ese medio es que la fiscalía garantiza a la persona que pone la denuncia de manera confidencial que sus datos de identificación no van a aparecer en el expediente porque en todo caso esa información que nos da la persona que utiliza esta modalidad o esta forma de denuncia va a ser sometida a investigación así es que probablemente en etapas posteriores lo que esta persona dice se va a poder corroborar a través de la investigación y no va a ser necesario que esta persona figura en el expediente como denunciante ni sus datos de identificación y tampoco que vaya a tener la obligación de presentarse a declarar en juicio al efecto ya existen los formularios que de hecho yo los he compartido de manera general en las reuniones de la CONAT pero el que tenga interés en tener acceso a él simplemente aquí está el correo ya se me perdió aquí está el correo de la Fiscalía e incluso la Fiscalía recibe denuncias por ese medio me llega llenan el formulario me pasan porque el formulario lo que es es como guiar a la persona de qué es lo que necesito que me digan y por supuesto me interesa tener contacto con esa persona y a partir de ahí nosotros determinamos si estamos ante un delito cuál es el delito y qué policía va a investigar ya estoy fuera de tiempo nada más agradecer la atención brindada y espero si tienen alguna pregunta poderla responder ahora desde la mesa muchas gracias bueno muchas gracias a las expositoras y el expositor bueno aquí tengo un conflicto porque hay demasiadas preguntas y muy poco tiempo así que por ahora voy a hacerle voy a hacer una ronda de preguntas una para cada uno y si nos da tiempito hacemos otra si no porque evidentemente no va a dar tiempo de contestar le decía yo a Madden que puedo hacer hasta una rifa porque hay demasiadas preguntas pero si yo les invitaría bueno recuerden que al final hay un cafecito y bueno creo que ellos nos van a dar el gusto de acompañarnos entonces a las personas que eventualmente no pueda transmitir la pregunta en vivo aquí me refiero al frente que se dirijan a los panelistas y se las hagan directamente vamos a ver tengo una para si yo ya también me siento presionada ahorita me sacan las tarjetas seguro dice para doña Eugenia ¿cree que existe relación entre el trabajo sexual y la trata de personas? para Madden dice ¿por qué se focaliza solo la operatividad en Peñas Blancas? cuando Frontera Norte es más vulnerable es más vulnerable más vulnerable a Establillas con una zona fronteriza o franja mucho más vulnerable en las estadísticas no se mostró nada de esa zona para doña Angie o doña Eugenia también pero vamos a hacerse la doña Angie si doña Eugenia quiere aportar también dice ¿por qué se han realizado ¿por qué no se han realizado nuevas investigaciones sobre trata de personas o tráfico o es que hay una o es que hay investigaciones en curso? Bueno la primera pregunta en cuanto a si existe una relación entre trabajo sexual y trata de personas bueno ya vimos que una de las modalidades de la trata de personas es la explotación con fines o la trata con fines de explotación sexual aquí estoy utilizando una palabra que bueno me coloca a mí en un desde una óptica distinto están hablando de trabajo sexual si yo estoy si estamos hablando de trabajo sexual donde donde aquí me parece que tiene que estar bien claro de que ese trabajo sexual lo realiza la persona con sin ningún tipo de coacción donde no hay ningún vicio en el consentimiento donde no está siendo obligada y donde no está siendo donde ese trabajo sexual no está siendo promovido por una tercera persona que además esa tercera persona está lucrando con ese trabajo me parece que si hablamos de trabajo sexual en ese sentido donde la persona es la que está realizando y ella es la que cobra la que establece el horario donde nadie está lucrando con ese trabajo sexual me parece que no el tema es que cuando hablamos de trata de personas y de prosanitismo estamos hablando de que hay terceras personas que son las que tienen el control de ese trabajo y de alguna manera están ejerciendo actos de explotación hacia esa persona ya sea que esta esté ahí porque quiere entre comillas o ya sea porque esté obligada o porque exista alguna razón que ha generado que esa persona se dedique a esa actividad y que haya una tercera sobre todo tiene que ver con que haya una tercera persona que es la que está a cargo de esa actividad una tercera persona lo digo en sentido general podrían ser muchas personas las que estén detrás de esa actividad pero siempre hay una tercera o sea no es una cuestión voluntaria no es un acto unilateral el que está mediando en esa labor o en ese trabajo que está realizando la persona con respecto a la última la otra pregunta no sé la de ah las investigaciones este sí de si no se están haciendo investigaciones no por supuesto que sí este este año se han hecho varios operativos relacionados con trata contrata con fines de explotación sexual y de explotación laboral y la fiscalía está promoviendo en diferentes espacios que haya un aumento en los reportes o en la cantidad de informaciones o denuncias que lleguen a la fiscalía y cada reporte o cada noticia o cada denuncia que llega a la fiscalía se pasa de inmediato y se inicia la investigación en este momento podemos tener tal vez unas 40 investigaciones abiertas de este año relacionadas con el delito de trata de personas solamente solamente es que lo que no me quedó claro fue cuando en la pregunta el tema de la frontera hablaron de Peñablanca y luego Peñablanca también no sé si es o Peñablanca o Canoas sí bueno el tema los números que yo les les brindé ahora son números que corresponden al tema de la estadística de casos de tráfico de personas claro que tenemos y no solamente en el norte sino en el sur en la frontera Paso Canoas en la frontera con Zabalito y también tenemos en el norte no solamente Peñablanca pero los ingresos son diferentes en tráfico ilícito de migrantes lo que llevamos de este año sí se han realizado casos en la frontera que tiene que ver con tablillas recientemente se desarticuló un grupo que se dedicaba a traficar nicaragüenses por uno de los puestos o lugares muy conocidos ahí el Cebichito y estos lugares han estado en constante investigación por parte de la Policía de Migración lo que viene a suceder acá es que para que se dé también el tráfico de personas que vienen del sur hacia el norte bueno la ruta apetecida y más sencilla para los traficantes es utilizar el lado de Peñas Blancas vulnerando los controles migratorios no sé si ustedes conocen cuando uno va para Peñas Blancas hay unos lugares a mano izquierda que son unas latas por ahí por los generales donde se dan estos pasos irregulares y que aprovecho para decirles que en su momento la policía ha intervenido ahí con casos de investigación de más de un año y ha detenido personas que han sido ya sentenciadas pero las dos zonas o las dos fronteras son sumamente importantes para el tratamiento que la Policía de Migración les da Sí, retomando lo que hacía mención doña Eugenia sobre las investigaciones de trata de personas efectivamente en la unidad se llevan investigaciones que por obvias razones no podemos exponer pero tenemos en diferentes modalidades la investigación de los delitos de trata ya sea por explotación laboral explotación sexual adopción irregular y algunas circunstancias que obviamente requieren de la previa verificación de la información y las direcciones funcionales que se realizan con el Ministerio Público para el abordaje de las personas víctimas Bueno, ya se nos acabó el tiempo lamentablemente hay muchas preguntas sin contestar yo insisto que bueno, ahora viene otra exposición al final tenemos un cafecito entonces que por favor las personas que muy amablemente escribieron sus preguntas que se acerquen a los panelistas sin embargo en términos generales hay una pregunta sobre el tema de las campañas yo en ese sentido les diría que se acerquen a los compañeros de la CONAT sobre el tema digamos de educación y también sobre el tema de denuncias que es mejor siempre ir a la OIJ ¿verdad? y hacer bueno o a la Policía de Migración también o a la Fiscalía pero que sí digamos este que no que verdad que esa cultura de denuncia tiene que cada vez evidenciarse más ¿verdad? y que las personas no pierdan el miedo ¿verdad? y que siempre detrás de una denuncia es porque hay alguna duda y que puede ser que esa duda dé a un buen destino ¿verdad? Muchísimas gracias a doña Cintia y a las personas expositoras ahora vamos a hacer entrega de los regalos y de los certificados de participación en primer lugar doña Cintia va a hacer entrega de los regalos que son de alguna muestra de agradecimiento por haber compartido con nosotros y nosotras esta información y sus conocimientos y experiencias y también le voy a pedir a doña Evita Enríquez Cáceres del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia e integrante del observatorio que haga entrega de los certificados de participación Muchísimas gracias 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 Y aquí sobraron preguntas por si quieren Sí Gracias